¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, increíble última hora y es que parece ser que han filtrado alguna fotografía de J-Lo, Jennifer López, discutiendo con Paz Daddy en la misma noche, presuntamente que habría ultrajado a una niña de 13 años, ¿vale? Ya sabéis que en YouTube hay palabras que no se pueden decir y bueno, utilizamos otras palabras, ¿vale? Ya me entendréis cuando digo ultrajado, se sustituye por bio, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver un poco la última hora, vamos a ver esas imágenes y vamos a ver también lo que sucedió con el niño de 10 años contado por un canal latino. Así que si os parece nada, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeo y directo, ¿vale? Es que siempre me dice YouTube, Enrique, díselo a tu gente y yo le digo, ¿no? A la partner, sí, 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 yo se los digo, pero es que no me hacen caso, ¿no? Bueno, última hora, se han publicado fotos de Didi y Jennifer López discutiendo la misma noche en que Didi es acusado de bio a una niña de 13 años mientras dos celebridades miraban. Y aquí me paro, ¿no? Es que casi en todos los vídeos digo lo mismo, ¿no? No es solamente Didi, Didi ya está acogido, va a tener cadena perpetua como poco, no le queda otra, ¿vale? No me preocupa tanto Didi porque sé que no va a salir de la cárcel, presumiblemente, ¿vale? Sino que no quiero que se escape nadie. Es decir, si hay un famoso o anónimo, o sea quien sea, que ha estado presente, que era amigo de Didi y no ha hecho nada y ha mirado hacia otro lado, entiendo que le tiene que caer lo mismo por ser cómplice, por haber participado, por cualquier tipo de acto delictivo que haya cometido, ¿vale? Dicho esto, continuamos. Si la acusación es cierta, ¿vale? Lo dice un tuitero llamado Maximus Exo, no sé si esto es verdad, si no es verdad, si fue la misma noche. He intentado buscar como entenderéis, o sea, no hago el vídeo así ya, ¿no? Y me quedo tranquilo, no, no. He intentado buscar fechas. Claro, eso está judicializado, la fecha no se sabe, no hay ningún medio digital, no hay ningún programa de televisión que haya dicho en qué fecha. O sea, no de la niña de 13 años, de ninguna, de ninguna. No se han aventurado fechas. Ahora mismo está la investigación abierta, con lo cual, como entenderéis, no hay nada. Si la acusación es cierta, por eso me había parado aquí, las dos celebridades podrían estar en las fotos que ves a continuación. De acuerdo con una demanda, hombre, las fotos no salen todos, ahora lo vamos a ver. De acuerdo con una demanda, la chica se acostó en la cama después de sentirse mareada tras recibir una bebida. Tidy entró eventualmente en la habitación con dos celebridades, un hombre y una mujer. Celebridad A sostuvo a la chica y la vio mientras Combs y celebridad B, una mujer, miraban. ¿Vale? Es decir, dos famosos, hombre y mujer, miraban, participaban, en fin, lamentable. Después de que celebridad A terminó, Combs vio a la chica mientras los otros dos miraban. O sea, sinceramente no me puede parecer más repugnante. Según el Daily Mail, respecto al accidente del 7 de septiembre de 2000, yo no diría incidente, pero bueno. Aquí hay algunos de los invitados que supuestamente asistieron a la fiesta. Y siempre me paro en lo mismo. Invitados no significa que hayan hecho cosas. Invitados significa que estaban en la fiesta y luego a lo mejor algunos participarían, otros no. O todos o ninguno, ya lo veremos. Pero en un principio, los que estaban esa noche serían Jay-Z, Ben Stiller, el actor, no sé si os suena, de noche en el museo y demás. Fred Darst y Ice-T, David Blaine, Damon Dash, Eminem, Dr. Dre, Steven Dorf, Josie Maran y Carmen Kass. La fotografía sería la siguiente que os estoy poniendo en pantalla. Aquí se ve claramente que están en un tono bastante enfadada. Incluso le están cogiendo del hombro como diciendo, no forméis aquí el escándalo. Didi como no, si os fijáis, con una botella de champán o algo así en la mano. Con lo cual ya me dice que mínimo iba a pedo. Mínimo, iba a pedo. Aquí tenéis la foto más ampliada. ¿Vale? Imaginaros, ¿no? Aquí todos con copa de champán, con vaso. Insisto, esta fotografía está... En esta fotografía que salen 12, 13, 15 personas. No caben más, ¿no? Aquí hay un chico a la derecha que está viendo... Hay dos chicos, tres, tres. Tres chicos que están mirando como discuten. Cuatro este también. No sé si veis mi puntero que estoy señalando. ¿Vale? Mirando como estarán a gritos, me imagino. Y porque estará la música alta. Si no, llamaría más la atención, ¿no? O sea, totalmente lamentable. Yo no sé si Jennifer López sabía esto, si no lo sabía. Si evidentemente era consciente. Ya no me quiero imaginar que haya participado. Y era consciente de todo esto. Eso tiene que ser impresionante. En fin. Pasamos ahora con la demanda que alegó el niño de 10 años. Que denunció el niño de 10 años. Y vamos a ver cómo ocurrieron las cosas. ¿Vale? ...contra Didi son gravísimas. Esta demanda por supuesta agresión sexual a un menor de 10 años causa conmoción. Según el documento, el niño era un aspirante actor y rapero que había viajado con... Vale, es un programa de hoy día. El niño de 10 años viaja con los padres para una audición. ...con sus papás desde California a Nueva York para reunirse con representantes del sector musical. Así es, el niño contó en la demanda que durante esta audición, un allegado del empresario le dio un refresco al que se le había añadido presuntamente algún tipo de narcótico y después Didi lo habría agredido sexualmente. La demanda indica que cuando el niño despertó, Combs lo amenazó con lesionar a sus padres si les contaba a alguien lo que había sucedido durante esta reunión. Hombre, de verdad que le pone uno los pelos de punta a todo esto. Fíjense que la otra demanda, también presentada el lunes, alega también que Didi obligó presuntamente a un joven, pero este de 17 años, a realizar actos sexuales con él. Y esto durante una audición para un programa de televisión, supuestamente cuando el joven se quejó, bueno, lo eliminaron de la competencia. Pero oye, ya más de 20 historias que tienen la misma trama y el mismo desenlace. Qué grave, oye. Yo creo que lo único bueno que podemos sacar de todo esto es que en Nueva York existe la ley que protege a todos los que tienen un abuso sexual después de muchos años, porque muchos de ellos... Digamos que no prescribe, ¿vale? Lo que sería en España, en Europa, la prescripción, ¿no? Me imagino que en cada país será, ¿no? En algunas de 5 años, en otras de 10, en fin. Que no prescribe como no debe de prescribir. Es decir, el hecho de que una persona haya hecho hace 20 años algo, que sí que hace muchos años que ha podido cambiar todo lo que queráis, no quita que una persona tenga que pagar por lo que ha hecho. Oye, que has tenido la suerte... Es como si... No sé, yo es que esto lo veo absurdo. Como si roba y te cogen 20 años después. Bueno, pues da igual. Es que has robado. Y si has ultrajado, lo mismo. Es que has ultrajado a una persona de su máxima integridad íntima. Sí, tienen 10 años, pero a lo mejor pasó esto hace 10 años. Y la gente pensaría, bueno, ya no va a funcionar, ya no me van a proteger. Y gracias a esa ley sigue funcionando. Y como lo hemos dicho, todos tienen una época diferente, tienen un momento diferente para decir y sanar lo que les sucedió. Y al ver, yo creo, a tantos casos que están sucediendo ahorita, que la gente está levantando la voz es cuando dices, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque a mí me pasó, me quedé callado durante tanto... Eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que esto puede empujar a que muchas de las personas que están viendo que no les pasa nada, que siguen saliendo denuncias, se puedan animar a decir, oye, que ya Divi no tiene ese poder que tenía antes, que Divi no va a salir, que no va a salir dentro de 10, de 12 años, de 15 años y me va a hacer algo. No, no, no. Es que ya se le ha acabado. Se va a arruinar. Al contrario, los que estén callados, las que estén calladas, al final va a ser peor, porque imaginaros que por una casualidad del destino un gran juicio les sale a pedir de boca y dentro de 15 años está afuera y por lo que sea, por la familia sigue teniendo dinero, los hijos se dedican a estas cosas, de que si es rapero, que si no sé cuánto, que si no sé qué, y siguen amasando fortuna, que si docu-reality y imaginaros que estos 15 años siguen haciendo pasta y cuando sale el padre, pues vuelve a tener ese poder económico. En fin, hay que denunciar. Dos años y tengo que hacerlo, sobre todo yo creo que a ti te da seguridad que ahorita esté el encerrado y no te va a hacer nada. Mucha gente se cuestiona eso, que dicen, porque ahora sí todo el mundo está hablando, porque todo... Y yo sinceramente, mira que pidió la libertad bajo fianza y creo que pocas denuncias están saliendo, pocas denuncias están saliendo, para no haberle denegado la libertad bajo fianza. Es decir, que la gente puede tener, que le ha sucedido algo en esta fiesta, la tranquilidad de que en un principio no va a salir en muchísimos años y yo diría que cadena perpetua seguro. Cuentan una historia muy similar, pero es precisamente eso, que a ti te da como que esa confianza de decir, ok, quizá no me va a suceder nada malo si yo hablo en este momento, además de que si las historias se parecen, quizá porque es la misma persona quien lo estuvo haciendo. Creo que es algo extremadamente lógico, porque si este hombre tiene años cometiendo estos delitos y se ha salido con la de él, es porque tiene mucho poder. Ah, 100%, y un descaro total, porque ahora que ha estado pasando eso, bueno, han estado sacando muchas entrevistas que ha dado a lo largo de los años y de verdad que es un descaro todo lo que dice y todo lo que hace. Y a mí lo que más me llama la atención es el silencio de las probablemente cientos de testigos y artistas que vieron todo esto. Es que es eso, es lo que llevo diciendo en todos los vídeos. Vale, que un famoso haya ido a una fiesta y en esa fiesta, ese día no pasara nada, porque no en toda la fiesta, me imagino que pasaría una cosa. Digo, bueno, vale, te lo compro. Pero famosos íntimos. A ver, es que todo el mundo con los amigos íntimos, amigas íntimas, hablamos de lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer. Entonces yo me imagino que Didi estaría todo el día hablando de coger a ese niño, de coger a esa niña, de coger en una fiesta, de hacerlo con no sé qué, en una cama, en una piscina, en un... No, es lo que creo, ¿no? Igual que yo estoy todo el día hablando de mi hobby, del fútbol, de YouTube, de no sé qué, pues yo me imagino que esta persona hablaría todo el día de lo mismo con sus amistades. Entonces entiendo que hay mucho que nos vamos a sorprender, ojito con lo que digo, nos vamos a sorprender de los famosos que van a salir a la luz, que habrían intervenido, participado, silenciado, callado, llamadlo como queráis, sea lamentable. Esto, y que nadie diga nada. No, porque no quieren salir embarrados. Pero es que o sales embarrado o te embarran. Esto tarde o temprano va a explotar. Pero la mejor van a salir en el juicio. Exacto, pero ¿por qué no salir antes? O sea, yo prefiero salir antes y decir, oigan, yo vi algo, a que me llamen en un juicio y me obliguen a declarar, creo yo. Para mí quedaría como cómplice, quedaría como cómplice. Mira, estaba asustado, a ver, se puede entender, pero que facilite la investigación antes de que lo llamen en juicio, creo que estaría bien. Mira, yo estaba asustado, no sabía lo que decía, yo vi pero no hice nada, yo que sé, cualquier cosa así, ¿no? No sé, qué horror. Pues un gran número de demandas y yo creo que van a salir más historias, ¿no? Esperemos que no sean como otros casos que se quedaron enterradas, ¿no? Exactamente. En fin, mi gente, una nota de hoy día, hemos empezado también con esta noticia que os decía de Jennifer López, bueno, parece ser que enfadada en la noche en la cual la había ultrajado a esta niña de 13 años. No sé qué pensáis al respecto, intentaré corroborar esta información, evidentemente, ¿vale? Son habladurías de Twitter, de X, pero que bueno, seguramente, lo que sí está claro es que ese día estaban discutiendo, la foto está clara, que estaban discutiendo, él con la copa de, bueno, con la copa, no, con la botella de champán, en fin. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Deje vuestros comentarios. Un saludo.